Pero no me quiero comprar porque si me nesse la ley, pero la ley me lo van a comprar. En el martín, en el martín. En el martín me lo va a pedir la fila. Ya era hora viste. Mirá, ahí, mirá. Corre el pan. Corre el pan. A ver, a ver, a ver, a ver, a caray va. Tomado. ¿Está listo? A ver, ¿está cortando el pollo? Yo me acuerdo. Pero, ¿filma eso? Sí, boludo. ¿Has hecho esto a vos? No, más de 24. Creo que lo ve al tío Pucho después de internet que tiene. Después lo pasa y se lo lleva.